Amigo, micro, pequeño y mediano empresario, necesita realizar trámites de expedición de licencias de funcionamiento, pagos municipales, asesoría en marcas, constitución de sociedades microindustriales y artesanales o asesoría fiscal, en el Centro de Atención Empresarial Servirte de Morelia te apoyamos. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100 en la colonia Chapultepec Sur o llama al 340-5070. Secretaría de Desarrollo Económico. Michoacán trabaja. Grupo de Oro presenta Luego de la liberación del exalcalde de Mújica, Armando Medina Torres, el exuprocurador de Justicia de Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez, también implicado en el denominado Michoacanazo, reiteró que la detención de los 35 ex servidores públicos por presuntos vínculos con el crimen organizado, tuvo tintes electorales. Simple y sencillamente de una operación de querer dar un efecto mediático rumbo a un proceso electoral y de esa manera obtener lo que en votos no se obtiene, pero bueno, pues ya quedó muy claro de qué se trató, porque con esto termina casi dos años de persecución y de una lucha muy dura para nuestras familias, para nuestros amigos. Y bueno, hoy termina una etapa y se deja muy claro que todos los 35 que fuimos atendidos por esta causa, pues nadie tenía nada que ver, no se demostró absolutamente nada, porque nunca hubo nada. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Adrián Félix García, Agencia Cuadratín.